De verdad que al principio fue una mezcla entre amargura y tristeza porque de verdad es que yo pensé que este año iba a ser como mi año, iba a poder celebrar mis 15 años, iba a tener mi fiesta en grande. Yo pensé que no se iba a cancelar porque ya faltaba una semana y ya después fui viendo que estaban aumentando los casos de coronavirus, entonces pues se tuvo que cancelar. A mi modo de ver lo económico pues es difícil, pero a mí me preocupa más la ilusión que ya tenía. Yo siento algo como de nostalgia, a veces me da como una pequeña depresión porque digo no se va a ser feo. En ese momento claramente me puse mal porque fue un día antes, pero bueno, por suerte estuve en el colegio y mis amigos estaban ahí para apoyarme y me consolaron. Tenía decoración con muchas flores y ya habían comprado todo y cuando llegué a mi casa, del día que se canceló, estaba toda llena de flores por todos lados. No le pasa ni a mía, no le pasa ni a la amiga, le pasa al mundo, le pasa a las quinceañeras de todo el mundo, le pasa nada, al mundo. Aunque yo quería uno más grande y que fuera de otro color. Pero como la situación no se pudo, entonces me sentí más orgullosa de ponerme vestido a mi mamá. Me sentí mal por no darle lo que ella quería o lo que ellas querían. También me sentí alegre porque, como bien les dije, usaron mi vestido y para mí era un orgullo grande porque fue algo mío y bueno, ahí pues. Sí, mi mamá es una persona muy emprendedora y gracias a ella pude estar ese día y gracias a su esfuerzo pudieron realizarlo en nuestros quince. Hicimos un pequeño Zoom donde brindamos, cantamos el Happy Birthday y bueno, entre el papá, la hermana y yo, la despertamos con las mañanitas, le bailamos el vals en pijama, bastante básico realmente, pero muy emotivo, muy, muy emotivo y de verdad que nunca nos vamos a olvidar, ¿verdad mi reina? No. Imagínate, 170 personas con mascarilla, ¿cómo nos vamos a sentar? ¿cómo nos vamos a distribuir? Tuviéramos que distribuirnos por tres salones diferentes. Aparte de eso, que sí, las fotos tan feas, nadie se iba a reconocer en ese momento nada más por el vestido. Así que esperamos. Vamos a esperar, hermano. Vamos a esperar que pase. Vamos a esperar. Para poder celebrar en grande. Así será. Fue demasiado increíble esos quince. Aunque no fue lo que nosotras esperábamos, fue algo inolvidable de verdad. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vad acontecer. Vale. PA